Online puedes encontrarte con otros jugadores. Continúa tu camino y sigue jugando solo. O forma un equipo cooperativo para explorar el mundo juntos. Cruza la bahía y descubre nuevas áreas. Con las invasiones online, lucha contra otros jugadores que intentan hackear los sistemas de DevSec en un modo Player vs Player lleno de tensión. Usa tus nuevas herramientas de hackeo, como el dron volador, para localizar a los invasores y eliminarlos. Ahora te toca a ti irrumpir en la partida de otros jugadores y hackear su sistema sin que te detecte. El jugador crea un caos excesivo, por ejemplo, matando a civiles inocentes, podría acabar con una orden de búsqueda sobre su cabeza. Eso significa que hasta tres jugadores pueden invadir su juego y darle caza a cambio de una recompensa. Son actividades opcionales, pero contribuyen a tu progreso general en el juego. Y te dan acceso a mejores herramientas de hackeo y equipamiento. Este es el mundo online de Watch Dogs 2. Lo que hagas en él es cosa tuya.